¿Qué es la homeopatía? La homeopatía que vamos a enfocar hacia el deporte la vamos a enfocar, los medicamentos homeopáticos vamos a enfocar su interés tanto en el deporte a nivel lesional como a nivel de preparación y también, por qué no, a nivel psicológico dado que de hecho hay muchos psicólogos que utilizan medicamentos homeopáticos algunos psiquiatras también y médicos de familia también en el ámbito del deporte para prevenir o para ayudar a tolerar mejor las frustraciones la ansiedad que anticipa la competición, etc los medicamentos homeopáticos son muy interesantes y como decía Mercedes, van a permitir al deportista poder tener un recurso que no le va a perjudicar desde el punto de vista del dopaje y del rendimiento deportivo Dicho eso, animándoos porque además de hecho comienza en octubre un curso en esta universidad en la Universidad Francisco de Vitoria un curso sobre homeopatía que está dirigido tanto a médicos, farmacéuticos y veterinarios como también hay un módulo especial para otras profesiones sanitarias incluidos psicólogos y fisioterapeutas así que invitaros a cotillar un poquito en la propia web de la universidad sobre el curso de homeopatía del cual además también tengo el privilegio de dar algunas clases así que animaros a ello En lo que nos puede servir a nosotros en realidad bueno pues la pregunta casi directa sería ¿qué es lo que os apetece escuchar sobre homeopatía y deporte? Quiero decir, ya que somos pocos y que podemos entrar a un diálogo un poco más fluido con respeto de los que me vean a través de la cámara ¿Qué es lo que os gustaría saber de homeopatía? Quiero decir, ¿os gustaría saber qué es lo que puede esperar de un paciente que acude con medicamentos homeopáticos a mi consulta de fisio? ¿Os gustaría poder utilizar algunos medicamentos homeopáticos o saber dónde aprender más sobre cómo utilizar? Bueno, ya veo que hay afirmaciones en ese sentido para poder utilizar los medicamentos homeopáticos y porque cuando queramos utilizarlos además el propio paciente nos va a preguntar ¿qué es esto que me está recomendando? pues vamos a ver unas primeras diapositivas un poquito para saber esto qué es La homeopatía en el deporte nos puede aportar por un lado eficacia además compatibilidad ahora veremos con qué eso tiene su secreto y además seguridad la seguridad también implica como decíamos ese aspecto de no solo seguridad en su utilización respecto a los efectos secundarios sino también respecto a la compatibilidad con la realización del deporte federado profesional En cuanto a la eficacia no me voy a extender mucho pero sí comentar que hay algunos documentos es decir, para los que somos de carreras de ciencias al final cuando queremos hablar de eficacia es muy importante saber cuál es la evidencia científica que avala la eficacia bueno, pues os pongo en esta diapositiva algunos recursos el más importante es PubMed que es donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las ciencias biomédicas y sabéis que hay también algunos otros foros un poquito más específicos para la homeopatía donde vamos a poder tener la información un poquito más ya pre-rescatada y pre-digerida ¿comentarios? Os paso este documento que es un resumen que yo digo que para un primer acercamiento puede ser interesante el libro blanco de la homeopatía que es de la cátedra de la homeopatía de la Universidad de Zaragoza recoge un montón de aspectos pero en el capítulo 4 en concreto habla un poquito de la realidad científica de la homeopatía es decir los estudios que explican cómo son los medicamentos homeopáticos es decir qué les diferencia de otros medicamentos en cuanto a su composición fisico-química por otro lado cómo actúan en los sistemas biológicos y además cómo funcionan tanto en animales que es un ámbito que no nos va a preocupar a nosotros pero sí en personas cómo funcionan desde el punto de vista terapéutico tanto desde el punto de vista de la acción exacta de un medicamento en una indicación para un paciente que le pueda ayudar en un problema determinado como también en general recurrir a la homeopatía de forma global vamos a decir en salud pública cómo esto ayuda a los pacientes y además cómo nos ayuda a reducir esto en deporte es prácticamente interesante cómo nos ayuda a reducir la necesidad de recurrir a otros medicamentos que como digo pueden provocarnos algunos efectos secundarios no deseados y en particular también nos van a dar mayores índices de dopaje en cuanto a la compatibilidad y más bien la complementariedad yo diría por un lado la tranquilidad de que los medicamentos homeopáticos son compatibles con otros abordajes abordaje fisioterapéutico abordaje psicológico abordaje quirúrgico y por supuesto también con medicamentos con fármacos convencionales podemos utilizarlos conjuntamente para conseguir el mejor alivio del paciente porque quizás lo que hay que ser consciente es que aunque uno como es mi caso puede especializarse en homeopatía para hacer la homeopatía vamos a decir del más alto nivel como comentó mi compañera respecto a los psicólogos deportivos eso no quita que podamos hacer una utilización de algunos medicamentos homeopáticos en algunas situaciones concretas donde no haga falta recurrir a un especialista y en este caso sí que tenemos algunas soluciones y es bonito por un lado ser consciente de qué puedo ir haciendo yo con algunos medicamentos que me ayuden con mi paciente por otro lado tanto a curarle como a prepararle luego lo veremos pero también qué situaciones pueden hacer interesante que derive a mi paciente a un médico especialista en homeopatía que le ayude de otra manera son medicamentos muy es decir son eficaces porque si no de otra manera no se utilizarían pero también ha comentado que lo que persiguen es reequilibrar el organismo y yo creo que esta es una de las claves para entender no sólo cómo funciona y por qué los pacientes lo admiten porque preferimos medicamentos o sustancias que nos que nos ayuden a que ayuden a nuestro organismo a responder como debería es decir a desbloquear esas respuestas todos tenemos capacidad de curar de cicatrizar una herida todos tenemos capacidad de curarnos un catarro pero a veces nos cuesta más a veces se complica a veces por alguna razón no terminamos de desencadenar esos mecanismos de homeostasis de reparación y de recuperación del equilibrio eso es lo que consigue hacer el medicamento homeopático y es una de las razones por las que tiene pocos efectos secundarios que al perseguir buscar el equilibrio no nos podemos pasar de frenada vamos a decir en la utilización del medicamento por eso incluso como viene en la diapositiva los principios activos homeopáticos se usan incluso a embarazadas a niños y a pacientes crónicos polimedicados decíamos antes que era compatible con el uso de otros medicamentos bueno en nuestro caso es difícil que veamos a embarazadas o pacientes crónicos pero sí que es fácil que veamos a niños en el ámbito del tratamiento de las lesiones deportivas o de la preparación física y técnica en el deporte os adjunto algunas publicaciones en esta línea y un poquito la homeopatía por definirla por poder explicar a un paciente qué es lo que le estamos dando cuando le damos medicamentos homeopáticos bueno le estamos dando medicamentos que tratan al paciente de una forma más global o constitucional a esto nos referimos cuando hablamos de que procuramos que el organismo sea el que reaccione para conseguir recuperar el equilibrio y luego además otro aspecto es que buscamos medicamentos que tratan la sintomatología particular es decir que normalmente los antiinflamatorios son medicamentos que usamos en cualquier situación en la que algún tejido se inflama porque ha sufrido un sobresfuerzo o porque ha sufrido un traumatismo o una contusión bien la cuestión es que no siempre la inflamación se produce de la misma manera vosotros sabéis que hay veces que cuando tenemos un esguince por ejemplo o cuando tenemos un traumatismo hay veces que predomina la hinchazón se hincha mucho aunque no está particularmente rojo predomina el componente de edema de extravasación de salida del líquido fuera del espacio vascular en cambio otras veces lo que está es tremendamente rojo lo que predomina es el componente de vasodilatación son diferentes formas de inflamarse los tejidos lo que vamos a hacer con homepatía es que en función del tipo de inflamación que hay en función de cómo vive el paciente los síntomas daremos un medicamento que se adapta a ese síntoma particular pongo un ejemplo habrá personas que lleguen a la consulta y nos expliquen que el dolor empeora con cada movimiento que haga es decir cualquier movimiento me empeora y en cambio habrá otros que digan a mí lo que me calma es ir movilizando poco a poco calentar la articulación son dos formas distintas de tener dolor y de tener inflamación habrá algunos pacientes que nos digan no me toques no me toques no me toques que me hace daño y en cambio otros pacientes que cuando les aprietas un poquito y tienen sensación de sujeción toda esta gente que se engancha a veces negativamente a esas células esa sensación de presión y de sujeción es lo que les calma son distintas formas nuevamente de tener dolor y de tener inflamación y con homeopatía vamos a ver un medicamento que se adapta a esa forma de tener el problema de tener la inflamación cuando he hablado antes de la utilización de medicamentos homeopáticos en psicología del deporte también claro no todo el mundo tiene la misma forma de reaccionar hay que cuando se pone nervioso se queda bloqueado y hay quien cuando se pone nervioso no puede parar de moverse de mirar el reloj y tiene unos síntomas comportamentales distintos hay quien cuando se pone nervioso le tiemblan las manos como algunos ponentes que les temblaría el puntero no es mi caso en cambio otros que al revés que cuando están nerviosos lo que tienen es una descomposición ¿verdad? son diferentes formas de estar nervioso que un alumno puede percibir cuando se enfrenta a un examen pero que un deportista también percibe cuando se enfrenta a una competición y son síntomas físicos y psicológicos molestos que además interfieren con su rendimiento y para cada una de esas maneras de reaccionar vamos a poder recurrir a medicamentos específicos que son por tanto los que mejor van a funcionar y además de cómo funciona hay que decir qué es lo que utiliza la homeopatía pues utilizan medicamentos homeopáticos principios activos homeopáticos y se llaman homeopáticos porque están preparados de una forma determinada esa forma de prepararlos es con diluciones y dinamizaciones lo que hacemos es que una sustancia como el café por ejemplo que normalmente produciría insomnio bueno pues cuando hacemos diluciones y dinamizaciones de esa sustancia según marca la ley con una farmacopea es decir está todo muy bien descrito conseguimos una sustancia que hace justamente el efecto inverso que lo que haría sería ayudarnos a tratar el insomnio os pongo aquí abajo una publicación que de hecho tenéis aquí sobre cómo efectivamente en el insomnio inducido por el consumo de café excitantes la COFEA cruda 9CH que sería el medicamento homeopático preparado a partir de esto consigue mejorar los resultados de la polisonografía los resultados de la medición del sueño además quiero decir que así como el café produce un insomnio con de conciliación es decir me cuesta dormirme no es que me despierte pronto o muchas veces es que me cuesta dormirme y además lo produce con hiperideación no es que esté pensando siempre en lo mismo que no me deja rumiando la misma idea que no me deja dormirme sino que pienso en mil cosas distintas bueno pues efectivamente el insomnio que podrá ser tratado por la COFEA cruda por el medicamento homeopático es el de conciliación con hiperideación pensando en muchas cosas y no otros tipos de insomnio a esto me refiero con lo del tratamiento muy particular del paciente o del síntoma decir también que esos principios activos homeopáticos son medicamentos y no son medicamentos porque lo diga porque lo diga yo sino son medicamentos porque lo dice la ley por eso solo se pueden vender en farmacias ¿por qué os comento esto? porque cuando un paciente llega a vuestras consultas y quizás os comente que para esa lesión está probando o está tomando algo de homeopatía una pregunta que es interesante hacer aunque sea solo esa para poder descartar es ¿lo has comprado en la farmacia? si lo he comprado en la farmacia es probable que sea homeopatía pero si lo he comprado en una parafarmacia o en una orbolistería atención porque no será homeopatía es imposible que sea homeopatía será fitoterapia y la fitoterapia tiene una forma de ser utilizada y unas consecuencias también en los efectos secundarios o interacciones que son distintas quizás le interesa más al médico pero vosotros como profesionales sanitarios es interesante que también podáis avisar al paciente de que lo que está tomando no es homeopatía y que no puede esperar los mismos resultados o las mismas condiciones y también para vosotros si sabéis que el paciente está tomando otros medicamentos o sabéis que está utilizando otras terapias pues también podéis tenerlo en cuenta pues un poquito para prever y para una evolución y para hacer el seguimiento del paciente en deporte ¿cómo podemos utilizarlo? bueno pues tres escenarios quizás lo primero que nos viene a la cabeza es la central patología deportiva es lo que comentaba el campeón olímpico que ha salido en el vídeo tenía problemas de hombros y efectivamente hay un medicamento que se llama Solanum Malacoxilon no os voy a decir ahora cómo hay que utilizarlo pero que sirve justamente para las tendinitis de hombro que no solo los deportistas sino también por ejemplo a muchas personas mayores que en el ámbito de la fisioterapia los vais a ver con mucha frecuencia hombros congelados pues es un medicamento que además hay un estudio hecho con el Gregoromarañón aquí en España en Madrid consigue recuperar esos tendones e incluso reducir las calcificaciones cuando hacemos las radiografías de seguimiento entonces medicamentos muy interesantes de patología deportiva pero también de patologías comunes patologías comunes como un catarro o como una alergia un deportista que llega a la época de la alergia y no puede respirar o se ve obligado a respirar por la boca es un deportista vendido ¿cómo podemos ayudarle? si toma antihistamínicos eso también interfiere con su capacidad de coordinación motora y con su vigilia le produce somnolencia incluso si toma antihistamínicos no siempre consigue todo el efecto que desea si utiliza vasoconstrictores va a tener un efecto rebote y al rato sobre todo si tiene que hacer una actividad continuada va a tener todavía un problema agravado respecto a la situación anterior además para la cámara informo que la gente aquí está sintiendo bueno pues ¿cómo podemos hacer un tratamiento de estas alergias para que nuestro paciente nuestro deportista pueda seguir activo? pues la homeopatía es una de las opciones posibles decía antes que la homeopatía es compatible con otras terapias y otros fármacos eso también es importante retener cada uno como profesional tiene delante un paciente con el que tiene que tirar del puzzle de posibilidades que es más conveniente en ese paciente cuantas más piezas del puzzle dispongamos si soy fisioterapeuta si además conozco algo de otras terapias de manipulación osteopatía etcétera o si conozco determinados medicamentos que puedo utilizar o si conozco determinadas herramientas psicológicas que también son interesantes y de entrenamiento y ejercicio que también son interesantes como recomendación medidas higiénico-dietéticas bueno todo eso va a ayudar al paciente incorporar la homeopatía es una pieza más del puzzle que va a ayudar a cada paciente que tenemos delante nuestro en la consulta un paciente con catarro exactamente la misma situación si podemos prevenir las gripes y catarros de cara a que no interfieran con la práctica deportiva si te cae la gripe justamente en la época de competición claro olvídate pues en estas patologías comunes he puesto dos pero haceros la idea de cualquier otra posibilidad como una gastroenteritis o un problema de piel cualquiera de esas circunstancias nos va a ayudar digo un problema de piel porque os imagináis a Nadal que tuviera que rascarse constantemente que capacidad de concentración después de hacer todos esos rituales que hace que nos contaba antes la psicóloga los botes tal os imagináis que en vez de hacer todo eso estuviera rascándose bueno pues es importante prevenir este tipo de problemas en los deportistas en la patología deportiva como hemos dicho ya sea por sobresfuerzo ya sea por una patología traumática deportes de contacto ya sea por esguinces por ejemplo el tratamiento de los esguinces bueno con toda la es decir cada mes frío tiene un silibrillo y hay quien habla de empezar la rehabilitación más temprano incluso casi inmediatamente hay quien habla de esperar un poco en función del tipo del esguince si dispusiéramos de medicamentos que nos ayuden a reducir la inflamación en el primer momento y de medicamentos que nos ayuden a tolerar mejor la rehabilitación hay pacientes que no soportan la rehabilitación tan rápido como otros si podemos darles algún medicamento que les ayude a tolerarlo mejor pues bueno esto va a acelerar la recuperación y nos va a permitir avanzar un poquito más tendinitis ponía como ejemplo la del hombro con solanum pero ruta graveolens como otro medicamento más general de tendinitis y rustoxicodendron también para tendinitis de otro tipo la ruta sería el que el que se agrava con el movimiento rustoxicodendron sería el que mejora con el movimiento igualmente para las articulaciones y por poner un ejemplo experiencia personal yo hace unos años y ya soy un poquito más mayor y bueno y no tengo los mismos recursos que antes pero bueno me animé a hacer el curso de socorrismo deportivo entre otras cosas porque como yo daba clase a los socorristas en la cruz roja voy a hacer yo también el curso vamos a ver lo que se siente si yo intentaba entrenar al ritmo que me hacía falta para poder dar los resultados calamers y tendinitis en cambio si no entrenaba lo suficiente me quedaba descartado y no podía cubrir las marcas que me dieran el título ¿qué hago? intentar mejorar mi resistencia al entrenamiento bueno pues en este caso utilizar medicamentos homeopáticos en mi caso pues árnica ruta rustox que comentábamos antes medicamentos que se dirigen directamente a ese tipo de tejidos musculares y tendinosos para prevenir la aparición de lesiones y en este sentido de prevención es también en el que entramos aquí esa preparación es una preparación tanto física con medicamentos que pueden prevenir problemas fruto de un entrenamiento intensivo o de un o de lesiones deportivas como también en el caso de la ansiedad y aquí hablamos de la preparación psicológica del deportista donde es fundamental tener un deportista que por un lado es capaz de afrontar mejor la competición y esto en deportistas jóvenes es quizás todavía más importante porque además va a marcar un poquito cómo van a reaccionar desde el punto de vista psicológico en adelante pero también desde el punto de vista de la forma de afrontar los problemas derivados de la frustración por ejemplo en un caso de competición de haber perdido una competición esa frustración y quizás algunos lo veáis porque como comentábamos antes habláis mucho con los deportistas a los que tratáis a veces se manifiesta de formas muy diversas quiero decir hay pacientes que yo he tenido en la consulta que después de haber perdido un trofeo después de haberse sentido humillados vamos a decir en una final o incluso humillados por la reacción del entrenador o de los padres en una competición deportiva han empezado a tener problemas de estómago han empezado a tener problemas de piel esto pasa o han empezado a tener problemas de insomnio bueno pues no podemos permitirnos tener un deportista que tiene esos problemas que en cuanto empiecen a arrastrarse en el tiempo van a casi casi imposibilitarle volver a rendir de la forma adecuada porque ya va a tener metido en la cabeza y le hará falta entonces también un psicólogo ya va a tener metido en la cabeza ese impacto negativo ese refuerzo negativo respecto a la competición bueno pues hay que salvarlo cuanto antes la ventaja de los medicamentos homeopáticos es que el paciente tiene la percepción de que es él quien está superando el problema con ayuda de unos medicamentos que le ayudan a ser más resiliente como dicen los psicólogos a tener mejor capacidad de encaje pero siente que es él el que lo está haciendo porque como no le producen somnolencia no le cambian la personalidad vamos a decir siente que es él que está haciendo el trabajo en la adolescencia esto es fundamental para la construcción de la personalidad y del carácter del deportista así que concluyendo y como veis cumplo tiempos en un extra de velocidad la homeopatía creo de verdad y es mi experiencia aunque no soy medicado del deporte pero si he tenido pacientes deportistas y ya digo incluso mi experiencia personal es un recurso útil y eficaz útil y eficaz hasta el punto como veíamos que en los centros de alto rendimiento se utilizan medicamentos homeopáticos de forma prácticamente rutinaria y además el hecho de que no sea dopante es un extra que ya no solo en el deporte podéis incorporar desde el punto de vista de la funcionalidad no de los resultados sino que también podéis incorporar desde el punto de vista de es una sustancia que no va a producir esa toxicidad en el organismo que pueda perjudicar a mi paciente es por eso por lo que son medicamentos que no requieren la prescripción obligatoria porque son muy seguros y porque no producen este tipo de problemas de toxicidad así que os invito y como decía al principio os invito también a sondear a navegar un poquito por la web de la universidad para encontrar ese curso de homeopatía que bueno pues que justamente esta universidad va a poner en marcha como máster y que quizás alguno de vosotros os puede interesar si es que estáis ya terminando y en condiciones de afrontar un máster y como os digo es una herramienta que te ayuda a entender de una forma distinta al paciente de una forma más global y que te da un recurso extra para poder tratar problemas que de otra manera es a veces muy difícil resolver lo del hombro es uno de esos problemas muy difíciles de resolver muchas veces cuando la cosa empieza a cronificarse y ya digo no solo en el deporte sino en general en todo el ámbito de la fisioterapia así que agradeceros mucho la atención y a partir de aquí si tenéis alguna pregunta que hacer fuera de tiempo Sí, los medicamentos homeopáticos en realidad están en todas las formas farmacéuticas de cualquier otro medicamento hay jarabe supositorios hay de todo es verdad que la forma más conocida y en realidad prácticamente se bastaría para funcionar es la de los gránulos y los glóbulos concretamente los gránulos unas bolitas que son dulces y que son muy fáciles de tomar y no requieren agua con lo cual también el deportista los puede llevar encima es bastante cómodo los niños lo agradecen porque no se quejan del sabor incluso piden los medicamentos pero es verdad que existen también las formas de utilización en inyección intracticular y bueno y de hecho es algo rutinario sobre todo en el deporte de élite se infiltran sustancias fundamentalmente con una acción antiinflamatoria y a veces drenadora para la recuperación de diferentes tejidos ¿el nivel de efectividad en cuanto a rapidez? o sea cuando te tomas un ibuprofeno tarda X tiempo en hacer efecto si tú por ejemplo te aplicas un trauma que es un antiinflamatorio un trauma antiinflamatorio local ¿sus efectos y su absorción es más rápido en proporción a un medicamento convencional? bueno concretamente el medicamento que comentas tiene un estudio contra diclofenaco que es un antiinflamatorio muy conocido en su versión tópica que es la que me estás comentando donde los resultados son equiparables eso por un lado pero desde mi experiencia personal en la utilización de medicamentos homeopáticos la eficacia es muy rápida ¿muy rápida qué significa? en un paciente que tiene una migraña por ejemplo un dolor de cabeza potente actúa en cuestión de minutos en una crisis de ansiedad o en una crisis de asma en una crisis de asma no nos podemos permitir tardar horas en reaccionar tienes que dar el medicamento y ser eficaz ya en minutos si lo bueno que tiene el medicamento homeopático es que aunque la mejoría no sea completa pero podemos readministrar sobre todo en estas situaciones que son hiperagudas un traumatismo que acaba de producirse una alergia muy potente en una situación muy puntual como decíamos una migraña una crisis de asma en estas situaciones podemos permitirnos dar el medicamento cada 10-15 minutos y realmente con esta posología dando este medicamento cada 10-15 minutos una vez otra otra máximo 3 veces vamos a conseguir una recuperación muy buena del paciente y a partir de ahí empezamos una posología pues de 2-3 o como mucho 4 veces al día pero la acción inmediata la conseguimos dándolo cada muy poco tiempo y como no tienen esa toxicidad nos podemos permitir hacerlo así el efecto como digo es rapidísimo y ahora en una enfermedad crónica un paciente que ha tenido años un problema de piel lo que ha tenido años es un problema articular ¿qué podemos esperar? bueno pues podemos esperar una curación a lo largo de podemos esperar una mejoría en semanas o pocos meses y a veces podemos esperar la curación no siempre a lo largo de bueno pues de medio año por ejemplo un año como mucho cuando hablo de estas velocidades de recuperación en problemas crónicos aunque no lo tengo en las diapositivas pero hay un estudio de Sharples del Real Hospital Homeopático de Londres que nos cuenta como pacientes con enfermedades crónicas de más de 5 años de duración en tratamiento con medicamentos convencionales al cabo de un año de tratamiento con homeopatía la tercera parte está curada el 80% han tenido una gran mejoría de su situación clínica y además de ese 80% de mejoría tenemos que la tercera parte ha dejado de tomar medicamentos la tercera parte ha disminuido la toma de medicamentos y la tercera parte pues efectivamente sigue con ha mejorado su situación pero necesita de los dos de los medicamentos homeopáticos y convencionales creo que estos resultados son tremendamente buenos también son tremendamente nos ayudan a ser un poco humildes que no de la sensación por la efectividad que yo he contado de que los medicamentos homeopáticos son milagrosos y que tienen una efectividad constante cuando funcionan como un ibuprofeno que decías tú antes cuando funciona funciona muy rápido ahora hay pacientes que dicen este medicamento no me ha funcionado tampoco creamos que es la homeopatía la que no ha funcionado no este medicamento homeopático no ha funcionado vamos a probar con otro medicamento homeopático igual que probaríamos con otro antiinflamatorio convencional la pregunta es teniendo en cuenta que la preparación de los medicamentos homeopáticos incluye diluciones y dinamizaciones pero claro diluciones y que estas diluciones a veces son extremas como es que los medicamentos homeopáticos pueden funcionar a pesar de estar tan tremendamente diluidos tanto que prácticamente detectamos en los análisis que solo queda agua, alcohol, azúcar etcétera echando la cuenta química eso es la respuesta la respuesta si te hubiera tenido que ver esta respuesta hace tres años o hace cinco años te hubiera dicho realmente es algo llamativo vemos que químicamente no se diferencia el principio activo homeopático del solvente pero cuando hacemos análisis físico-químicos es decir cuando los analizamos con otros métodos como la resonancia magnética nuclear no la de los pacientes sino la de los átomos y moléculas con resonancia magnética nuclear o por termoluminiscencia o por cambios de pH y metría o con cambio de dosis bueno hay diversas técnicas que podemos utilizar y que nos demuestran que a pesar de que químicamente parece lo mismo físicamente la sustancia el principio activo homeopático y el solvente son diferentes tienen propiedades diferentes ¿esto cómo es posible? una respuesta muy de andar por casa el grafito es decir la mina de lápiz y el diamante químicamente son carbono pero a mi mujer le gusta más que el regalo de un diamante que un lápiz es decir sus propiedades físicas en este caso hacer sonreír a mi mujer sus propiedades físicas es decir las características de dureza por ejemplo también de fragilidad de maleabilidad de una sustancia y de la otra son muy diferentes aunque químicamente son exactamente iguales de la misma manera las propiedades físicas o físico-químicas de las diluciones homeopáticas son diferentes de las del solvente además independientemente de que podamos detectar esas diferencias vemos que cuando esas soluciones las ponemos en un cultivo celular o se las administramos a un animal para luego extraer las células adecuadas y analizar qué es lo que pasa con ellas vemos que realmente hay una acción notable sobre esas células pongo un ejemplo gelsemium que es uno de los medicamentos que se usa con la ansiedad cuando ponemos gelsemium sobre es decir cuando utilizamos gelsemium con neuronas del sistema límbico de ciertos ratoncitos comprobamos que aumenta la secreción de la alopagenolona que es una sustancia que está relacionada con la ansiedad en esas neuronas cuando está el gelsemium vemos además que cuando añadimos glicina a esa dilución homeopática resulta que aumenta todavía más la secreción de la alopagenolona tiene un efecto sinérgico y cuando añadimos estricnina se anula el efecto de la homeopatía esto nos dice que ese medicamento homeopático actúa o por lo menos uno de sus mecanismos de actuación es sobre los receptores glicinérgicos de las neuronas límbicas del sistema nervioso central bueno pues tendrá lo que tenga pero tiene una actividad biológica comprobable y reproducible ahora además hace un mes y medio se ha publicado un estudio donde se identifica un nuevo mecanismo de acción para el gelsemium en la misma indicación que tiene que ver con la transcripción genética con la expresión génica de esas células bueno pues un dato más que tendrá o no que ver con el otro mecanismo que he comentado pero desde luego que hay una actividad biológica y esto es hace un tiempo pero es que ahora y hablo de los últimos dos años está habiendo publicaciones donde ya con los microscopios adecuados con microscopía de transmisión electrónica resulta que y estos experimentos se han hecho sobre todo en centros tecnológicos de la India resulta que ya somos capaces de ver que independientemente del nivel de dilución del medicamento siempre quedan nanopartículas de la sustancia original de partida y a partir de ahí ya se ha construido un modelo del mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos basándonos en que claro en esa sucusión en esa dinamización en esa agitación que se hace en homeopatía nuestra idea era claro esto homogeneiza distribuye de forma homogénea las sustancias en la dilución al contrario es un proceso que se parece un poquito al que se usa en nanotecnología para fabricar nanofármacos que es que de la sustancia original con esas agitaciones se producen choques que a su vez producen temperaturas extremas en algunos puntos del fluido y que liberan algunas partículas que a su vez se sitúan en forma de claratos que se llaman como capas en la dilución de modo que independientemente del nivel de dilución siempre vamos a arrastrar algunas nanopartículas en esas capas de una dilución en la siguiente con lo cual incluso en 200 CH que algunos escépticos vamos a decir comentan que es como diluir una gota en todos los océanos del mundo no, no es así porque eso sería así si fueran diluciones como se dice diluciones ideales fluidos ideales y homogéneos la cuestión es que no son fluidos ideales homogéneos por eso es por lo que siempre permanecen una parte de la sustancia de partida alrededor de la cual se estructuran otras moléculas y alrededor de la cual se estructura el agua y el alcohol para poder producir cambios en el organismo no sé si me he explicado bien esto está muy publicado de esas publicaciones no de una revista de homeopatía de por ahí sino publicaciones hechas en que uno puede encontrar en PubMed ¿y esas manopartículas entonces serán capaces de traspasar barreras muy pequeñas de membrana puede ser a lo mejor el núcleo de una célula o algo que otras sustancias no llegan ¿tienen esa capacidad de penetrucción? Yo creo que todavía no hemos llegado al punto hemos llegado al punto de describir que existe hemos llegado al punto de describir que tiene una acción directa sobre algunas proteínas de la membrana celular y sobre la expresión génica no solo en el estudio que he comentado sino en otros todo eso está descrito ya ahora exactamente qué y cómo pasa a dónde para generar ese efecto es lo que todavía desconocemos pero para mi consuelo de los medicamentos convencionales hay muchas cosas que no sabemos de los por ejemplo los antidepresivos ¿no? inhibidores selectivos de recreatación de serotonina ¿cómo actúan? inhibiendo selectivamente la recreatación de serotonina y la pregunta es ¿y si la serotonina hace cosas completamente diferentes en diferentes partes del cerebro? ¿cómo es que tiene la inteligencia de ir a donde hace falta cuando su distribución es homogénea para producir el efecto que queremos? y es más ¿cómo es que hay medicamentos estimulantes selectivos de recreatación de serotonina que tienen el mismo efecto que los inhibidores? la tinectina bueno pues sabemos en general de los medicamentos tenemos muchas pistas sobre cómo funcionan pero digamos que hacer el seguimiento de la molécula desde el principio hasta el final esto no es tan fácil y no hay muchos medicamentos para los que esté perfectamente descrito tampoco sabemos cómo funciona la inmunoterapia y muchas cosas ¿no? pero bueno lo bueno es que esa acción escéptica vamos a decir de una parte de la comunidad científica nos obliga a hacer esa investigación y nos obliga a ir dibujando conclusiones cada vez mejores así que nos están ayudando mucho para bueno pues para meternos prisa en esos desarrollos y bueno y de hecho pues se está consiguiendo hay otra parte de la comunidad científica que está muy a favor de la homeopatía por eso hay publicaciones y por eso Luc Montaigne que es el premio Nobel por el descuento del virus del SIDA de 2008 trabaja actualmente sobre diluciones homeopáticas del plasma de pacientes aeropositivos que yo creo en mucha gente que no sabe que los premios Nobel también están trabajando sobre homeopatía también para ellos y es premio Nobel de física y otra pregunta cuando por ejemplo un fisioterapeuta usa homeopatía ¿qué riesgos tiene de tener algún tipo de efecto secundario o de efecto no sirva sobre la piel o cualquier otro medicamento que sí que lo pudiese producir con una infiltración por ejemplo mi experiencia es que es muy raro que se producen efectos adversos y todavía más raro que sean permanentes o que sean graves pero por no hablar solo de mi experiencia uno de los estudios que no sé si será recuperable la imagen sí efectivamente uno de los estudios que os marcaba que es concretamente este de Dantas hecho de 2000 analiza todas las declaraciones de efectos de reacciones adversas hechas tanto en estudios como en la población general a lo largo de 25 años en Inglaterra en Estados Unidos eso a través de las agencias y de laboratorios y luego en la bibliografía que se ha recogido a nivel mundial y la conclusión es que los efectos adversos son raros poco frecuentes leves es decir que no tendrían esas repercusiones negativas que decíamos y transitorios en mi experiencia incluso cuando uno sigue tomando el medicamento homeopático el efecto es efecto indeseable que ha aparecido aunque sea leve pero es transitorio es comparable por ejemplo al efecto de muchos medicamentos en los que al paciente le decimos los primeros días le puede producir algunas náuseas pero no se preocupe que después dejará de producirle náuseas y en cambio notará el efecto terapéutico tramadol fluxetina hay muchos medicamentos donde avisamos al paciente que puede ocurrir un efecto adverso bueno en homeopatía no solemos avisarlo porque es muy raro que aparezca pero cuando aparece ya digo incluso normalmente cede espontáneamente y es verdad que hay muchas declaraciones de reacciones adversas y alguna vez he leído algún caso publicado donde en realidad cuando te metes en la publicación y lees en profundidad aunque en el título se haya puesto homeopatía en realidad no era un medicamento homeopático eso que os comentaba al principio de pregúntale si lo ha comprado en una farmacia bueno pues efectivamente algunas de las declaraciones las más llamativas vamos a decir resulta que no tenían que ver con medicamentos homeopáticos sino con medicamentos fitoterápicos exacto entonces es interesante que tengamos que seamos conscientes de esa diferencia y como digo la utilización es muy segura ahora sí que es verdad que la utilización es segura en el ámbito de las reacciones adversas hay otro hay otro punto de seguridad al que hay que hacer caso que es que no estemos tratando patologías que se estén saliendo de nuestro ámbito de competencias aunque yo conozco un medicamento homeopático para tratar cierta infección bueno pues es que cierta infección quien tiene que verla es un médico si yo conozco un medicamento homeopático para las palpitaciones me parece muy bien pero es que quien tiene que ver las palpitaciones y descartar patologías que requieran homeopatía pero también otros tratamientos o otras medidas diagnósticas es el médico entonces sí dentro de nuestro ámbito de competencias entonces necesitas la pregunta por ejemplo ¿qué tratamiento homeopático podría hacer a nivel traumatológico? para mí tratamiento sintomático complementario de algunas patologías como he comentado fundamentalmente de esas patologías en las que podemos reforzar el tratamiento de una tendinitis o de la recuperación de un esguince o de un problema articular para disminuir esas inflamaciones y tratar sintomáticamente podemos hacer algunas recomendaciones porque son medicamentos que de otra manera el paciente con un consejo menos experto puede acudir a la farmacia para incorporarlos en cambio para otras patologías crónicas o que conlleven otra seriedad pues lo suyo sería derivar al médico rehabilitador que a veces conocerá también la homeopatía o por ejemplo también a un médico homeopata que también tendrá la responsabilidad de si el paciente necesita cirugía o necesita otras cosas pues de derivarlo como proceda ¿alguna pregunta más? bueno pues muchísimas gracias de verdad por vuestra atención por el interés por quedaros más tarde y otra vez gracias a la universidad por el privilegio e insisto si os ha picado la curiosidad y os interesa hay cursos en la universidad Francisco de Vitoria que os pueden ayudar a formaros más gracias aplausos aplausos gracias gracias